Amigos y amigas de Tenet Sports, pitazo del árbitro, comenzó, arrancó, inició el partido, ya juegan en la Florida Laudax Italiano y Deportes Copiapó. Trosaki lateral para Copiapó. Acá está Nieto, el ex católica sigue Nieto, mete al cinto al año pasado. ¡Goló! Y el cabezazo de Quinteros, lo más claro del primer tiempo, lo anotamos. Minuto 3 para 4, frentazo del goleador Quinteros y lo tuvo, lo tuvo y cerca Copiapó del primero. ¡Qué buen centro! ¡Qué buen centro! Y Anuva abre la cancha, sube y subió Esteban Matos, se viene al zurdo. Matos, ojito, mete al cinto elevado, pasado. ¡Gol arriagada! ¡Tanta grita! ¡Celebran todos los itálicos! ¡Nueve de los primeros tiempos! Ya apareció el formado Colo Colo para meter de cabeza, costó que ingresara esa pelota, pero se imboca ante las redes y vale igual. Lo está ganando el Audax Italiano, que comienza a respirar por ahora más tranquilo, que por el momento se está salvando el descenso. Claro, aquí dijo, bueno, si Bayron Neto tiene un centro bueno, ¿por qué no lo voy a pegar? Yo, dijo. Torrex, el pique al espacio, va corriendo con todo el power, Sechini, Dinger, centro por abajo. Y prácticamente de la línea lo sacaron. Evitaron lo que pudo haber sido el segundo de los tanos. Está llegando el Audax. El diferente, el argentino, Calixto, el sazo en el fondo de Rojas. Y a falta Manzana Nopar, Villanueva en la pelota profunda para Geraldino. ¡Le da! ¡Y extraordinario el portero! El goliro, el meta, Nelson Espinosa. Lo tuvo y lo tuvo y llegó con profundidad. ¡Con ímpetu! Los itálicos que tuvieron el segundo. Qué linda. La intención era extraordinaria. Y me cuenta por el león de Atacama, porque viene buscando Quinteros. Quería el túnel, pasó, se mete al área. ¡Le da! El remate derecha. Lo ha intentado, lo ha buscado el Maxi. ¡Es que es importante tener buenos sentadores! ¡Es importante! ¡Ojo con esta! ¡Arriagada! ¡Tiro! ¡Golazos! ¡Celebra en todos los tanos acá en la Comuna de las Flores! ¡Ha sido su jornada! ¡Qué arranque, qué inicio del ex-coloculo del ex-paranaense! ¡Para meter un derechazo! ¡Para colarle un ángulo imposible! ¡Con ímpetu, con calidad! ¡No está agarrando el Audax y Tolero, 2 a 0. ¡Tiene las cifras! ¡El goleador que se reencuentra! ¡Y cómo no con los goles! ¡Es Arriagada y el 2 a 0 para los tanos! ¡Y la descoordinación entre... ¡Me parece que es Manzano con Luna y Arriagada perfecto! ¡Busca el palo más alejado y le sale un remate precioso! Muy, muy fluido la pelota, le corre maravillosamente bien, va con la comba perfecta al ángulo. ¡Golazo! ¡Luna, ya voy contigo! ¡Pancho, Sudarredes, aquí está Quintero! ¡Se ha ahumado al rebote, Araya! ¡Y la pelota se escapa de la cancha! ¡Se va del terreno, está de acá para allá el partido! ¿Tuvo copia, Po? ¡Sí! ¡Qué raro que no haya ganado esa, fíjate! Yo creo que tomó la decisión tarde. ¡Lanzamiento de la esquina para los Leones de Atacama! ¡Tenemos 24 casi de fútbol 100! ¡Alguno gicto por ahí que se acaban en el fondo! ¡Estaba problema Rojas y bien Arriagada! ¡Que está intratable, está inspirado! ¡Lo va pidiendo por el medio al pin! ¡Sigue Arriagada! ¡Se encapricha con la pelota! ¡Se la hace rey igual Villanueva en el área! ¡Villanueva mete el freno! ¡Dimter Tinger busca Loctano! ¡Se ataca a Sechen y por el medio Geraldino! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Cantagrita! ¡Celebren todos los danos! ¡Sí, señores! ¡3 a 0! ¡Estaba apuleando! ¡En masacre en la Florida! ¡Otro gol para marcar! ¡Para poner un cuadro! ¡Para sacar una foto! ¡Para guardar en la memoria! ¡Geraldino! ¡Y el 3 por 0! ¡Geraldino! ¡El goleador! ¡El máximo artigino de este equipo! ¡Que dice que el Audax tiene 3x! ¡Opiapó! ¡Nada! ¡El Nico! ¡Arriagada! ¡Sechini! ¡Le dieron un cariñito! ¡Pancho Zubarré! ¡Sí! ¡La primera tarjeta amarilla! ¡Justamente para Brian Soto! ¡Camiseta 32 por la falta! ¡Acá está Rojas! ¡Vinanueva al Piña! ¡Otras para Oliver! Rojas que intenta pasar a 2 ¡Sigue Rojas! ¡Se las arregló! ¡Cinto de Rojas! ¡Se casi en contra García! ¡Lo que se acaba de perder! ¡Lo que acaba de fallar! ¡Sechini! ¡Lo tuvo! ¡Lo tuvo! ¡Lo tuvo! ¡Lo tuvo! ¡Laura Zitalaria! ¡Estuvo cerca del cuarto! ¡Qué increíble esta jugada! Fíjate que tenía todo para despejar y la pierden de una manera increíble ¡Prefine el pase ahora con Manzano! ¡Está con Franco Torres que se va centralizando! ¡Soto! ¡Atención! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Coreita Zitalaria! ¡Que Soto cayó! ¡Pide un final! ¡A ver qué dice el árbitro! ¡Muy bien! Como último, como el hombre que se mete entre los centrales cuando la pelota va hacia atrás Suena lo más lógico Aparte tiene un jugador de más No de más Un jugador de más La explosión de Brian Soto A los 9 del segundo tiempo ¡Viene Geraldino! ¡Geraldino le da! ¡Y era! ¡Ira! 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 Y por poquito el cuarto El auto del Audax italiano Pasó besando El parante izquierdo de Espinosa Lo tuvo el conjunto Tano La lateral para el León de Atacama Figueroa en el área Pura Figueroa Espinosa Espinosa Y de acá está la Liga ¡Aaah! 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 El portero se duerme La defensa La Zagaudina Lo tuvo copiapó Para el descuento Corner Dittmore Centro Segundo Palo sale el portero Espinosa Penal Penal Sí, clarísimo Manzano lo tiene agarrado Penal, 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 penal Entonces Penal para el Audax italiano Lo marcamos 33 segundos Tiempo Ojito Corista La orden de más Apunta Dispara ¡Le dio! ¡Canta grita! ¡Celebren todos los itálicos! A 10 del final del partido Lautara Palacios El argentino Lex San Felipe El ex Coquimbo Unido El oriundo de La Plata Que fusiló no más Marca el 4 a 0 Que golea de los danos Que ya aseguran su permanencia Acá en la Florida Con su gente Palacios Espinosa De Intertinger Centro En el desafío Piden una mano Solo atira la esquina Marco Massa ¡Ceche! A ver ¡Uy sí! Revisable al menos ¿No? Sí ¿La van a revisar? ¡Vamos a barra! ¡Vamos a barra! ¡Vamos a barra! ¡Vamos a barra! Parece que estaba Que podría haber sido el pecho O el hombro Claro Pero sí Tiene toda la tinca Que es un desfrazo No alcanza a ser el hombro Penal 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 Entonces Para Deportes Copia Poc Orellana Pero la orden del árbitro Piro Massa Apunta Dispara Lida ¡Gol! De Copia Poc ¡Gol! De León De Tecaba Caleta Grita Celebra en todos los El rombro Una jornada Que ya seguro Le quedará grabada En la memoria A Orellana Que marca Y convierte El canterano Cruzado abajo Beatmour Volviendo atrás Con Torres Mucha calma Con mucha parsimonia Mándole a Audax Azumar Sechini Beatmour Otra para Regada Guajardo Que aparece en acción Ancarando por fuera El ráfido El veloz Guajardo El taco de Regada Guajardo Y la pared Guajardo El taco de Regada ¡Gol! El portero El rebote Viene Palacios Acá está Palacios El pase para Dittmore No pasó el peligro El conjunto Copiapiro Va encarando Álvarez Le dio Buena jugada Buena triangulación Y ese taco Muy bueno Pensé que le iba a picar La pelota Fíjate Lauda Explorante Palestino Y eso fue lo último Señoras y señores Amigos y amigas De Internet Sports Pitazo Final del encuentro Lo ganó Laudax italiano 4 a 1 Deportes Copia Poco Ernesto Laudax Permanece Asegura su permanencia En la categoría Laudaxiano 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 Gracias por ver el video.